Antes, cuando hemos venido, la fila llegaba aquí. Os voy a enseñar hasta dónde llega ahora. ¿Qué? ¿Hay que venir antes o qué? Vale, empezamos. Lo primero es que hay que ir pronto. Son las 7 de la mañana. Nuestra idea es estar ahí a las 8. Entonces, nos vamos a tomar un café y nos vamos. Por cierto, para los que os guste el café, si tú pides café con leche, que es el café latte, es leche con un poquito de café. Si lo que quieres es al revés, café con un pelín de leche, es café macchiato. Así que ahí tenéis un detallito. Lo que voy a mirar es en Google Maps cuál es el autobús, porque no tengo ni idea. Simplemente poner Ciudad del Vaticano, cómo llegar y pones tu ubicación y me da diferentes opciones. La más rápida es coger el 64, pero también puedo coger el 40. Así que, pues el primero que encuentres. 64 o 40. Mirad, aquel edificio de allí es el Castillo de San Ángelo, que luego os lo voy a enseñar porque hay una cosa muy curiosa. Y allí está el Vaticano. La idea es subir ahí arriba del todo. Si solo vas a ver la cúpula o vas a entrar a la iglesia, tienes que esperar esta cola para pasar unos arcos de seguridad. Vale, control de seguridad pasado. Si os fijáis, esto está lleno de sillas. Eso es para cuando hay la audiencia del Papa, que de hecho se puede venir. Hay que comprar las entradas antes, pero se puede ver. Si queréis información sobre cómo asistir a las entradas del Papa, os lo dejaremos por la descripción. Que hay muchos que nos preguntáis que cómo se asiste, porque habéis visto que se puede. Mientras tanto, nosotros seguimos hasta arriba del todo. Cuando compras las entradas, hay dos precios. Uno que son 8 euros si subes todo en escaleras. Y 10 euros si te ahorras la mitad y llegas a esta parte. Lo que hemos hecho ha sido coger el ascensor, que te ahorra unos 250 escalones, pero luego quedan otros 300. Entonces, como veis, nos han subido a esta parte, que es la primera parte. Y a partir de aquí ya subimos a la cúpula. Fijaros qué pequeñita se ve a la gente. Todos esos puntos negros de ahí abajo son personas. A partir de aquí pasa una cosa muy curiosa. Y es que empieza a ponerse así. Como es una cúpula, la subida, en vez de ser así, empieza a girarse. Ya veréis. Aquí hace muchísimo calor. En agosto tiene que ser durísimo. Bueno, pues ya hemos llegado. A ver, en realidad no es tan duro. Lo que pasa es que sí que es cierto que si hace mucho calor, pues se sufre un poco, sobre todo en la última parte. Pero es que mirar qué vistas. Ya hemos ido de la sombra de la cúpula. Mira, aquí cuando vas dando la vuelta, vas viendo todo Roma. Esto, por ejemplo, eso lo han hecho en los museos Vaticano. Todo este desierto gigante es donde están todas las obras. La Capilla Sistina está ahí. Y luego por este otro lado se ve el Vaticano. Todo lo que es la plaza. Fijaros. Ahí lo tenemos de ahí. Lo tenemos de Saffón. El Castillo de San Ángelo. La llupiaza de Venecia. Eso de todo. Es uno de los mejores miradores de Roma, sin duda. Está aquí en Inquepo. Fijaros. Y cuanto más bajamos, peor. Fijaros la distancia que hay encima de lado. Hay que bajar despacio porque como vas todo el rato haciendo círculos, como bajas muy rápido te mareas. De hecho, había una señora ahí que se ha parado porque se estaba mareando. Buah. Estar la prueba para los astronautas, bajar esto. Por suerte la subida y la bajada van por sitios distintos. Subes por un lado y bajas por el otro. Es lo mismo. Justo invertido. Pero no te cruzas con gente subiendo. A ver, varias cositas de truquitos. Si vais a venir al Vaticano y vuestra idea es visitarlo todo. Los museos, la iglesia y subir a la cúpula. Lo mejor es que lo primero, reservéis las entradas para lo que se puede. Que es para los museos vaticanos. Y además hay packs que te incluyen Vaticano, más Coliseo y Foro. Entonces, mirarlo. Eso lo compráis de primero y reserváis una hora. Porque hay que hacerlo con una visita guiada. Es la única manera de evitarte las colas gigantes. Porque si vienes aquí y te estás tres horas esperando en una cola, al final se te quitan las ganas de subir. Y luego, para subir a la cúpula y entrar a la iglesia, lo ideal es que cuando vengáis subáis lo primero. Porque muchas veces hay gente que entra a la iglesia y luego quiere subir a la cúpula. Entonces, si habéis hecho el esfuerzo de venir por la mañana y madrugar, subirlo primero a la cúpula. Y luego ya bajáis a la iglesia. Porque además la cúpula, si tienes que subir con la escalera con mucha gente y tal, puede ser un poco agobio. La cúpula es allá arriba. Se ve ahí a la gente. Entonces, lo que vamos a hacer es darnos una vuelta por esta zona. Ya nos bajamos y nos vamos hacia el castillo de San Angelo. Que recordad que os quiero enseñar una cosa muy curiosa. Fijaros que cuando sales de la cúpula, entras directamente a la basílica. Entonces, en realidad, es un poco absurdo entrar primero a la basílica pensando en que luego vas a subir arriba. Porque la salida natural de la cúpula es aquí. Fijaros, antes desde arriba estábamos ahí. Es impresionante el tamaño de esta basílica, ¿eh? A ver si comparar el tamaño de la gente con la altura. Es increíble. Vámonos al castillo de San Angelo antes de que se haga más tarde y empiece a llenarse de gente. Fijaros que cuando hemos entrado no había nadie y ahora toda esta gente está para entrar a la basílica. Mirad, el Vaticano está aquí. Y allí al fondo es el sitio donde vamos. Quedaros con la distancia con la que vamos a hacer. Porque ahora os cuento por qué. Bueno, habéis visto toda la distancia que es, ¿no? Pues todo lo que hemos andado por arriba, por la parte de abajo hay un camino subterráneo. Es un camino subterráneo que une el Vaticano con el castillo de San Angelo y se usaba para, en caso de ataque al Vaticano, pudieran los papas escapar y llegar hasta aquí y protegerse aquí. Es un castillo que, como veis, está absolutamente fortificado y era el refugio en caso de ataque. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entrar al castillo y lo vemos por dentro. Antes de entrar al castillo os recomiendo que visitéis este puente, que está lleno de estatuas en los laterales. Y tenéis una vista espectacular del castillo. Tema de precios. La entrada son 15 euros. Se puede comprar anticipadamente. Os dejaremos en el blog toda la información para hacerlo. Así ya venís con la entrada y no tenéis que esperar la cola. Y si os parece 15 euros caro, esperaros a que subamos arriba del todo a ver las vistas. Ya veréis como el precio está absolutamente justificado solo por el mirador de la parte alta. Originalmente, el castillo es del siglo I, construido por los romanos. Y en realidad no era un castillo, era un mausoleo. Y se construyó con un bosque en la parte alta. Todo lo que veis es el mausoleo con su estatua. Pero el bosque que se encuentra ahí es lo que estaba originalmente. Luego, con el paso de los tiempos, se fue reformando, se fue poniendo una fortaleza. Pero en un origen, encima del mausoleo, había un bosque. De hecho, la fortaleza es del siglo XVI. Es una fortaleza posterior. Y esta fortaleza está tan bien construida y era tan difícil de atacar, que nunca fue conquistada. Jamás consiguieron entrar. Tiene primero la fortaleza exterior, que es enorme. Y luego, en el caso de que consiguieras entrar encima, tenías que entrar a esto. A ver cómo subes hasta ahí. Uno de los usos que se puede ver es cárcel. De hecho, nada más al entrar ya puedes ver un montón de puertecitas para que te hagas una idea. Así que ahora nos vamos hacia arriba y lo seguimos viendo. Mirad, ese es el camino por el que hemos venido antes. Ahí está la basílica y todo ese camino por ahí abajo es el que hemos utilizado para llegar y por el que por debajo pasaban los papas, vamos, que tienen el túnel subterráneo. Fijaros si eran vivos los romanos, que ya en su día tenían previsto que hubiera un bar. Mirad, prepararos porque estas son las mejores vistas desde arriba del todo. Porque estás todavía más en el centro que en la cúpula del Vaticano. Es el Vaticano allí. Ahí abajo todo lo que es el castillo, fortaleza. Por ese otro lado toda la ciudad. Precioso el río, cómo rodea toda la ciudad. Además se ve súper bonito porque son todas las cúpulas. Se ve el panteón de Agripa, se ve la plaza Venecia con Vítor Manuel. Se ven todas las iglesias. Mirad qué vistas, ¿eh? Probablemente en la lista de los mejores miradores. ¡Suscríbete al canal!